Comenzamos con la última información de la masacre escolar en la escuela Apache en Winder, Georgia. Hoy conocemos los nombres de las cuatro víctimas fatales, los maestros Christina Irmi, de 53 años, y Richard Aspenwald, de 39, y el joven hispano Christian Angulo y Mason Schirmerhorn, ambos de 14 años. La familia del joven de ascendencia mexicana habló con Noticias Telemundo. Los heridos de bala son un profesor de golf y ocho estudiantes que hoy se recuperan. El sospechoso del tiroteo es Colt Gray, un nuevo estudiante que había pasado solo un día en la escuela y que fue arrestado a los seis minutos de iniciada la balacera.